Yo tengo temor de hablar de izquierda y de derecha porque la gente encasilla y es natural. Si por izquierda se me confunde con el Frente Amplio, yo no soy de izquierda. Por eso quiero decir que soy bulsonista. Yo creo que hay un enorme espacio de gente que quiere cambiar las cosas, que tiene sensibilidad social, que está preocupada por la desigualdad, que le preocupa que se renuncie a la soberanía y a lo nacional en muchos casos. Etcétera, etcétera. Es decir, cosas que pueden identificarse con un pensamiento de cambio y no se sienten representadas por el Frente Amplio que hoy está en el gobierno. Y muchos otros que tenemos, y creo que yo tengo historia en eso, un fuerte contradictorio con el gobierno de turno. Ahora, por ejemplo, en el propio Congreso del sábado, ustedes eligieron un tema para marcar una distancia fuerte. El debate a propósito de qué hacer con la ley de caducidad, allí nada menos que Matilde, viuda de Héctor Gutiérrez Ruiz, fue quien habló del asunto. Supongo que eso tampoco fue ninguna casualidad. No, no lo fue. Claro que no lo fue. Le pedimos que lo hiciera y le dimos una mano para recuperar algunos materiales. Y ella, que tiene la autoridad moral para decirlo, lo dijo. Por eso está bueno que el partido tenga estas cosas. Porque, yo le voy a decir clarito, a la izquierda hay que correrla por la izquierda. ¿Por qué no es izquierda? ¿Por qué no lo es? Entonces, a mí me parece que hay cosas que hay que ponerlas en su lugar. ¿Qué dijo Matilde? Dijo, yo reuní firmas, junté firmas, y en la reunión había muchos que lo hicieron, entre ellos Jorge Larrañaga, en el año 88, bajo la consigna, el eslogan, un cartelito que llevábamos en la ropa, que decía, yo firmo para que el pueblo decida. Y convocamos a la gente a derogar la ley de caducidad en aquel tiempo, siendo bolsonistas, pero no estábamos de acuerdo. Y yo presidí esa comisión, pero cuando esa noche, la noche 16 de abril, el resultado de las urnas fue negativo, estuvimos un rato reunidos. Casi todos los medios de prensa se fueron, se quedaron muy poquitos, porque demoramos mucho en sacar una declaración. Hicimos una declaración, y recordó, Tabaré Vázquez era integrante de esa comisión pro referéndum, que era el tesorero, y la redacción la hizo básicamente Corseñac, y lo que decía, y lo leyó, es, las urnas han decidido que se mantenga la ley de caducidad, y por lo tanto este tema está definitivamente laudado. Lo leyó, dice eso, eso lo dijo Tabaré Vázquez, eso lo dijo Corseñac, eso lo dijo la comisión, dice Matilde, y yo di la cara. Por lo tanto, más allá de que yo no estoy de acuerdo con la ley de caducidad, este tema está laudado, y este es el tema que a los blancos nos unifica, porque entre los blancos todavía hay gente que no quiere esta ley, y en mi agrupación estoy yo, que la voté la ley de caducidad, la voté estando en el directorio del partido, acompañando a Wilson, con muchas dudas, pero acompañé a quien para mí alumbraba el camino y tenía una visión mucho más larga que la mía, y la acompañé, y peleé, y estaba en la Secretaría de Asuntos Sociales, y estábamos en un frente complejo para sostener la ley de caducidad, y nos quebramos por adentro, como se quebró el movimiento por la patria, y estaba yo, como muchos otros, en esa posición, pero estaba Jorge Larrañaga, y muchos otros, como lo dijo el propio Macedo, voté verde y voté rosado, voté las dos, pero una vez que el pueblo decide, decide, y eso es lo que nos distingue a los blancos con los demás. Lo último, diputado Gandini, en cuanto a Montevideo, porque ahí es donde ustedes entran el trabajo, ustedes son una agrupación de Montevideo. Somos de Montevideo. ¿Van a ramificarse también? ¿Van a tener presencia en todo el país? Hay mucho para hacer acá. Ah, bueno. Montevideo, y por lo tanto, la intendencia de Montevideo como un objetivo, ¿de qué manera? ¿Con qué tipo de acciones? ¿Qué es lo que empiezan a hacer ahora? Porque dicen que hay que ir por el camino largo. El camino largo, hay que empezar ya, no es tiempo electoral, no es tiempo de candidaturas, pero sí hay que generar condiciones para que muchos compañeros se sientan entusiasmados y motivados a ser candidatos. La primera cosa es esa, es no podemos llegar a enero del año electoral, después de haber pasado la interna, la nacional y el balotage, a definir con las cartas ya dadas vueltas, sabemos quién ganó y quién perdió, a definir quién es el candidato, porque entonces... Viejo problema del Partido Nacional. Exactamente, deja de ser una oportunidad y un honor para pasar a ser un sacrificio y una misión, te tocó ser candidato después que el partido perdió. Y además nadie nos cree, esa es la verdad, nadie nos cree. Y al compañero que lo ponemos con esa tarea, le echamos una mochila pesadísima sobre sus hombros, que empieza a hacer campaña en enero, un mes y medio antes de que asuma el nuevo presidente de la República y el nuevo gobierno, cuando es dificilísimo atraer la atención de la gente y ser creíble. Hay que empezar ahora, a generar condiciones atractivas, apropiadas, para que varios quieran largar, sabiendo que el partido se toma este tema en serio, como sucede en el interior del país. No hay que inventar nada. Hay que venir desde la sociedad, tratando de que la sociedad nos hable y nos diga qué es lo que ve para poner eso en nuestras ideas y en nuestro programa. Va a haber un proceso de decantación, quedarán los más aptos, y llegarán uno, dos o tres al tiempo electoral. Pero tendremos candidatos a intendentes en el departamento para cuando lleguemos a la interna y tengamos candidatos a presidente. Y entonces los candidatos a presidente tendrán a su lado candidatos a intendentes que los ayudarán a hacer la campaña con un matiz mucho más montevideano y trataremos entonces de ser mejores y más creíbles. ¿Y el programa? Porque el programa también pasa, se arma a último momento con cinco, seis o siete ideas. Pero claro, con cinco, seis o siete y generalmente con técnicos que tienen lapicera ágil, pero la opinión de abajo cuesta mucho en llegar y en permear. El programa tiene que irse haciendo. Por eso ese lema es montevideando. Ideando, Montevideo mejor. Hay que empezarle a poner ideas. Este gobierno municipal no tiene ideas. No tiene ideas. Nosotros rechazamos no solo las ideas, sino las conductas. Pero nos ganó con una intendenta que el 14% de los Frente Amplistas votó en blanco o anuló su voto en manifestación de protesta, pero no se animó a cruzar la frontera partidaria y votar a algún partido que no fuera el Frente Amplio. ¿Por qué entonces? Ahí tenemos que hacer la autocrítica. Nosotros, ¿por qué estaban enojados con el Frente, pero no se animaron a votarnos? Ahí estamos nosotros que nos fuimos alternativa creíble. Para eso tenemos que tener candidatos, sí. Organización y planificación también. Pero también programas y propuestas. Al final una elección se gana enamorando a la gente. Y hay que enamorarla siendo creíble. No es cuestión de puro programa de plástico con mucho jingle y publicidad. Entonces creo que ese es el trabajo que nosotros por lo menos ya estamos haciendo desde ahora. ¿Y usted en particular quiere ser candidato a la intendencia de Montevideo? Porque esa es la pregunta obvia que cae enseguida de la audiencia. Claro, claro, claro. Pero si quisiera me proclamaba. No hay nadie, nadie quiere. Es facilísimo. El partido dice, vienen y lo abrazan, lo felicitan. Dice, por fin apareció uno. Yo creo que hay que generar condiciones. Y si largamos uno solo ahora, también ese va a tener problema. Hay que generar condiciones. Si hay competencia y hay condiciones, a mí me encantaría asumir el desafío para ayudar al partido. La primera tarea es ganar la elección nacional. Pero sin Montevideo no se puede ganar. Y para ganar en Montevideo hay que transformar mucho el trabajo político en Montevideo. Yo creo que un trabajo político hacia lo municipal de mayo del 2015 acumula para el trabajo nacional de octubre del 2014. Por eso, este año hay que reflexionar y pensar mucho. Mire que yo hablo con otros compañeros. En el Congreso estaban dos ex. Estaba Javier de Aedo, que es congresal de la lista 250 y es convencional del partido por nuestra lista, que fue el último candidato. Y estaba el diputado Javier García, que es de Alianza Nacional. Y fueron estos los dos últimos candidatos que tuvo el partido y además el sector. Estaban allí y con ellos conversamos mucho de qué tenemos que hacer. Porque esos son, en buena medida, experientes testimonios de lo que le pasa al partido cuando hace las cosas mal. Y cómo se sufren esas situaciones. Hay que empezar de allá y a lo mejor el año que viene hay que empezar a poner nombres arriba de la mesa. Veremos allí cuáles son. Diputado Jorge Gandini, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, ojalá haya servido para movilizar las opiniones de este tema. Los oyentes se han apasionado bastante. A favor y en contra. Mucho tráfico de mensajes.